Las noticias más importantes de esta primera mitad de jornada a continuación en nuestros titulares. Titulares. Montenegro tras las rejas. Opositores creen que el narcotraficante pactó su entrega a cambio de silencio. Oficialistas piden que revele cuáles eran sus nexos con el poder judicial y policial. Declararán esta tarde la esposa del constructor Mauricio Higa, la esposa del mayor Kurt Brun y la modelo relacionada a Pedro Montenegro fueron citados como investigados por los delitos de tráfico de sustancias controladas, encubrimiento y asociación delictuosa. Pelea campal entre masistas. Militantes del MAS se enfrentaron con chicotes y sillas durante un congreso realizado el fin de semana en Potosí para elegir al nuevo representante del partido en ese departamento. Feminicidio en la guardia. La policía investiga el asesinato de una mujer ocurrido esta mañana. El autor fue aprendido y habría actuado motivado por los celos. Iniciaron las obras en el primer anillo. El acceso vehicular permanecerá restringido desde la avenida Teniente Vega hasta la avenida Brasil durante un mes, mientras se mejora el drenaje y la pavimentación para después implementar las paradas del BRT. En deportes, el clásico se tiñó celeste. El encuentro 186 jugado anoche entre Blumin y Oriente terminó con el marcador 3 a 2 a favor de la Academia Cruceña. violenta infección. La mas tipica de la injections. La más tipica de la guerra era de la hija que tiene un marcha. La más tipica del otro es el enero, la más sipil